Gracias al presidente del consejo, Mauricio Maidana, y su grupo de voluntarios, nos pusieron en condiciones la escuela para comenzar este nuevo ciclo lectivo. Estuvieron haciendo todo tipo de trabajos, una gran ayuda, desde cortar el césped, la maleza, que en estos meses crece muchísimo, a pintar, a hacer arreglos técnicos, instalarnos ventiladores que teníamos ahí postergados, pero bueno, muy agradecido con todo. Fue un grupo de 25, 30 personas, todos con mucha voluntad, estuvieron a full, y en poco tiempo se logró lo que a lo mejor nosotros solitos en dos meses no hubiésemos logrado, así que muy agradecida. Además sabiendo que ellos trabajan en distintos colegios, en distintas instituciones. Claro, ellos van recorriendo, por ahí ven las necesidades más urgentes, nosotros estamos en un barrio más alejado, y bueno, fue muy buena esta ayuda, ya que falta muy poquito para el comienzo de este nuevo ciclo lectivo, así que estamos a full preparando, estamos en condiciones óptimas para comenzar. Como todo, aquí en Misiones, que por ahí siempre se genera, decíamos nosotros siempre en otros puntos del país hay dudas y demás, aquí hay una fecha establecida y se debe cumplir, y seguramente así va a ser. Por supuesto, sin dudarlo, el 11 de marzo se comienzan las clases aquí en Misiones. ¡Gracias!